¿Qué es el proyecto de investigación? Y conformé mi equipo de co-investigadores con el director del grupo de investigación y un grupo de estudiantes de la maestría de educación que en ese momento estaban cursando su segundo semestre. Las razones que motivaron esta investigación tienen que ver con la ausencia de una línea de base para conocer la problemática psicosocial de la población desvinculada en general y más en el contexto escolar y la intención fue aproximarnos un poco a esa problemática psicosocial, por un lado. Por otro lado, también otras razones que justificaron la formulación de este proyecto de investigación tienen que ver con la falta de preparación y de formación de los orientadores para atender a esta población en las instituciones educativas y queríamos saber qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo, qué rutas estaban implementando y cuáles eran las lecciones aprendidas de este proceso. Y por otro lado, en portas del proceso de posconflicto, esta investigación también buscaba responder a esos retos y desafíos que este proceso de posconflicto nos va a demandar para el campo educativo. Con el trabajo adelantado con los orientadores y atendiendo a sus experiencias previas en el trabajo con esta población se logró configurar a partir de ellos una ruta y unos protocolos de atención para que los orientadores en las instituciones educativas las puedan implementar en este trabajo teniendo en cuenta que muchos venían haciéndolo de manera intuitiva y algunos otros sí ya venían canalizando una experiencia más sistematizada. Entonces, digamos que el principal aporte tiene que ver con las rutas y protocolos que esperamos los orientadores conozcan y puedan implementar en sus instituciones educativas. De otro lado, un gran aporte también tiene que ver con el posicionamiento de la categoría reconocimiento. La palabra reconocimiento como tal, qué tan importante es en el contexto educativo y qué tan importante es en la sociedad civil para poder vincular y acoger a la población desmovilizada en su tránsito a la reintegración. Entonces, el reconocimiento por un lado y las rutas de atención y protocolos por el otro son los principales hallazgos que le van a aportar tanto a los orientadores como a la población en general un buen conocimiento y una buena apertura para acoger a la población desvinculada en un proceso también mirándolo desde la educación para la paz.